Lo que hagan ellos está estrechamente relacionado. Si ella se equivoca, le baja la nota a él y también viceversa. Aquí está una nota compartida para este montaje. ¡Corazón de mi lado! 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 ¡Corazón! 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 Gabriel Suárez y Leticia Zamorano. Ya, a ver, ¿cómo se sintió con Gabriel trabajando? Bien, súper bien. ¿Sabes qué? Esta prueba es... Súper bien. Súper bien. Esta prueba es súper buena porque nos permite compartir más con los cantantes, también conocerlo más a fondo, así que estoy súper contenta. Porque no hay que compartir solamente con los bailarines. No solamente con los bailarines. Sí. Gracias. Don Gabriel, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. En los coros estuvo Plano Suárez. Bueno, la nota que decidió este jurado es de un 5. ¿Por qué? Básicamente porque encontramos que faltó clímax a la presentación. Hubieron varias descoordinaciones entre las bailarinas que no sabemos por qué fue. Un poquito Gabriel, la voz baja en el principio. Y un poquito más de su estilo, Gabriel, que lo tiene. Vaya con eso. Un 5, saludamos a Chiloé, saludamos a la Sociedad Protectora de la Infancia, a la familia Barrera Péllica. Mañana tenemos un programa espectacular. ¡Gracias!